Y ahora estamos con el senador Manuel Antonio Mata. ¿Cómo está el senador? Igualmente. Oiga, me produjo algo de apetito eso del pay de naranja. Ah, sí, eso del pay. Es que mañana en Villa Alegre. Pero mañana estamos... 20 metros de pay de naranja. Imagínate, parreco de Guinness. Sí, para eso es posible. Oye, pero es a las 2 y media y a las 12 tenemos el gran festival gastronómico en la Plaza de Armas de Yerba. Yerba es buena, sí, lo hemos estado publicitando. Oye, por favor, anoche estuve en el festival de la churrasca, no en Peyú, güey. Entonces... Ay, ¿por qué no invito, senador, con lo que me gusta la churrasca? ¿Qué me dices tú? Pero me fui solito. No, no, ahí yo creo que tiene que avisar. No invité a nadie, güey. Sí. Bueno, conversamos con... presentamos también a sus invitadas. Sofía Lara, presidenta de la FENAT. Presidenta local y regional también, ¿no? Secretaria regional. Secretaria regional, ¿eh? Yo sabía que tenía que ver con lo regional. ¿Cómo está? Sí, muy bien, muchas gracias. Y don Marco Urrute, que es el secretario de la FENAT, senador. Así es. Ahí para que lo escuchemos. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bastante bien, gracias. Bien. Bueno, la FENAT siempre... Bueno, hemos estado conversando que la plata, que las jubilaciones, un montón de cosas. ¿Cuál es el problema? Porque anduvieron en Santiago, conversamos allá con toda la gente y ¿qué pasa? Mira, básicamente yo hago una gestión, ¿no? Un enlace. Un enlace con la subsecretaria de redes asistenciales para acompañar y respaldar en sus pretensiones más profundas, ¿no? A la Federación de Trabajadores de la Salud. A la Federación de Trabajadores de la Salud, nos hemos reunido con ellos en el hospital, en el hospital base que tenemos acá en Linares. Y obviamente hay una serie de dificultades con respecto a la nula movilidad que existe de los últimos grados, ¿no? En la escala de sueldo, de salario, ¿no? Y por ende, ¿no es cierto? La idea que tenía la FENAT era producir un cierto movimiento, sobre todo en relación y frente a que están ya muy cerca de la jubilación y con esos grados, ¿no? En la cual se encuentran y por 20, 30 años, a su vez, sin movilidad indudablemente les causa la preocupación. ¿No llegan a los 5 bienes o 200? No, para nada. No, no, jubilancio no hay ninguna posibilidad, solo para leerlo en los diarios, ¿eh? Oye, pero por favor, aquí están los dirigentes, ¿no? Sofía, para que nos vaya contando. Bueno, primero que nada, agradecer al senador Mata por esta reunión, que eso estuvimos con la subsecretaria. Lo que nosotros le explicamos a ella fue lo que está diciendo el senador, en realidad. La preocupación de los funcionarios que tienen los grados más bajos en el hospital que están jubilando con grado 20. ¿Jubilar con grado 20, qué significa? Es, no ha corrido la planta, me refiero a que no hay... ¿No corren las chimeras? No corren, claro. Entonces estamos ahí, por años, con los mismos grados de nuestro funcionario. Está con grado 20 y sigue en grado 20. Y sigue en grado 20. Entonces, a esta ya hay que hacer un estudio, en realidad. ¿Y la diferencia entre un grado y otro es significativa, o no? Más o menos, sí. Pero igual para nuestra gente que tiene 30 años de servicio y 40 años que se vaya en un grado 20, es pésimo. Muy malo. Porque gana poco y además se jubila con poco. Además se jubila con muy poco. Entonces, si bien es cierto, está la ley de incentivos al retiro, que eso va a ayudar a que nuestros funcionarios puedan tener una vida un poquito más digna, digamos. Hay bastantes pesos por ahí, pero... Son 560 UF que se está dando en estos momentos. ¿Y en moneda nacional cuánto es esto? O sea, moneda la otra, digamos, los pesos. Como 13 millones de pesos serán más o menos. Es el incentivo. Es el incentivo. Es el incentivo de acuerdo a las plantas, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. Y eso es la inquietud que teníamos con la subsecretaria porque estamos en espera... Si bien es cierto, la ley está, nos falta el reglamento. Y eso hace de que nuestra gente que ya está enferma, que está con licencia médica, no se pueda acoger a la ley de incentivos al retiro. Trabajando siempre en la salud y, claro, los problemas de enfermedad y no se pueden ni siquiera retirar. Marcos, ¿cuál es tu visión de esto, tú como secretario? Sí, la verdad, nosotros quedamos un poco tranquilos, digamos, con la... ¿Pues la reunión? Obviamente, después de la reunión. La preocupación es básicamente porque nuestros funcionarios, bien decía Sofía, están jubilando con un bastante mal, digamos. Años de servicio, ganando poco y saliendo enfermos. Y el problema es que salen enfermos y... ¿Por qué salen enfermos? Por muchas cosas, el estrés, los daños y todo eso se viene encima, sin ninguna duda, digamos. No, solamente estaba pensando porque, de pronto, las personas cuando trabajan con personas estresas, pero ustedes trabajan con personas enfermas que llegan, no sé, uno va al hospital y siempre hay personas enfermas que van llegando y eso puede ir los contagiando a ustedes mismos, el doctor, el enfermero, alguien se va contagiando. Sin duda, sin duda que nosotros, como estamos ahí presentes, estamos expuestos a cualquier tipo de contagio, además. Así que esperamos que el reglamento sea pronto para que la gente que está a punto de jubilar se vaya con más o menos bien, digamos. Porque aún así... O un poquito mejor. O un poquito mejor, sí. ¿Cuántos trabajadores hay? En este momento tenemos 48, 50 funcionarios que se acogen a retiro. 50 que se estarían acogiendo a retiro. Y ahí serían con... Son 50 los que posiblemente estén acogiendo a retiro. Que tienen que postular. Porque dentro de los 50 también hay personas que se van a quedar un tiempo más, digamos. ¿Esto ya fue definitivo, senadores? ¿O hay que esperar alguna otra patita en la cueca esta? O sea, para que después de la reunión. ¿Está conversado o ya está listo? No, yo diría que está conversado, está listo. Hay disposiciones legales que evidentemente están aprobadas. Ahora nos queda la normativa más precisa, más particular del reglamento. Ahora, es importante fijar atención en el trabajador de la salud, por la demanda ambiental que tiene en su trabajo. Que son más bien a veces momentos de dolor, de tristeza, de esfuerzo, por sobre otros ambientes que pueden ser más alegres. Porque ellos están muy cerca del dolor. En consecuencia, eso también a ellos los golpean como seres humanos. Y no siempre ha existido, digamos, el mejor reconocimiento para los trabajadores de la salud, de hospitales, ¿no? Básicamente, en que su sueldo esté en acorde con el esfuerzo que realizan en los ambientes que están de un hospital. Y este es el alegato que siempre ha tenido la Federación de Trabajadores de la Salud. Yo simplemente lo estoy tratando aquí de acompañar. Porque aquí se produce algo también, ¿no? Que hay que comentarlo. A veces el que ingresa en plantas profesionales o en honorarios, digo, ¿qué planta? En honorarios, no, ingresa con sueldos muy, muy, muy superiores a los que están a veces en la propia planta ya durante muchos años. En consecuencia, ahí se produce. Llega medio apitutado. Exactamente. Entonces llegan en situaciones que producen latinantes correspondientes. Claro, y eso produce urticaria ahí la cosa. Exactamente. Mucho más arriba. O sea, yo pienso en las personas porque ustedes, sí, están en el hospital, mamonas con el dolor, pero de pronto esas cosas lo sobrepasan. O sea, yo lo miro en el punto del periodismo, uno va, hay un accidente, se chocó un auto, sí. Pero recuerdo en el verano cuando fuimos y hay accidentes de niños, por ejemplo, y uno llega con el alma hecho pedazos a la casa. Entonces, a veces ustedes también tienen ese tipo de enfermedades, niños, casos humanos que, ni por muy profesional que esté, siempre lo golpea y lo complica, mamón. Sí. Efectivamente. Efectivamente es así. Claro. Entonces, todas estas cosas van erosionando la salud intelectual y la salud de... ¿Cuántos son hoy finalmente los funcionarios en el hospital? Alrededor de mil funcionarios. Mil funcionarios. Mil funcionarios. Tenemos una dotación a honorarios que son bastante, más la planta que está a contrato. Y es de que no es menor, ¿eh? Sí. A mil personas, mil ciudadanos de Linares o ciudadanas de Linares, ¿no? Que viven y hacen su vida laboral justamente en el hospital de Linares. Mil. No es despreciable esa cifra, ¿no? No, para nada. Para nada. Para nada. Para una ciudad de 90.000 habitantes. Pero es que la salud, un tema importante, la salud y la educación, digamos, son pilares. La salud, no. Y el hospital ahí está, uno en un lugar que no quisiera nunca llegar. Claro, casi todos nos gustaría no ir al hospital. Nunca. Y en lo posible si llega que lo hacen rápido. Claro, que sea de pasadita. De entrada y salida. Sí. Claro. Pero ustedes están todos los días, pues, Marco. Sí, estamos ahí. El problema mayor de esto es que ha aumentado la población. Por ende, el hospital también se ha hecho más chico, digamos, en cuanto a reducto. Así que eso también ha traído bastantes problemas porque hay que estar haciendo otros lugares, arrendando, qué sé yo, otras oficinas para poder darle una buena atención a los pacientes que en el estricto rigor son ellos los que nos dan el pan de cada día, digamos. Así que, afortunadamente, ya está en pie derecho la construcción del nuevo hospital. Así que, por ahí, creemos que pronto se va a hacer algo. Bueno, esperamos que ese hospital no sufra tropiezo, senador. Usted debe tener más información que nosotros. Y vamos a estar en eso. Y en una muy, muy estrecha relación con la FENAT. Claro. No cabe duda. El problema que pasa es que estamos medio escasos de plata. Estrasado, parece. Esta media escualidad la caja. La caja escala está media. Sí, sí. No, y uno la anota. A nosotros ya nos viene pocos días más, ¿no?, la discusión del presupuesto 2017 y vemos... A sacar chispa la cosa. ...las restricciones que existen, ¿no? Este país no es que esté en crisis, pero está creciendo lentamente. Y al crecer lentamente... ¿Estamos creciendo al uno y tanto? Por eso digo, no estamos en recesión, pero estamos creciendo lentamente y con eso no tenemos recursos para satisfacer las demandas sociales. Está claro. ¿Cómo hacemos para crecer al 5 o al 6, que ya no habíamos acostumbrado, porque tuvimos harto años creciendo a ese... Exactamente, exactamente. Bueno, ahí le hemos dicho nosotros a la Presidenta, ya tiene que hacer una convocatoria más audaz hacia el mundo, digamos, de los grandes inversores, ¿no? Tanto internos como externos, ¿no?, y al mundo de la empresa para hacer un gran pacto nacional. Aquí hay que atreverse, efectivamente, ¿no?, a tener ese diálogo, ¿no?, y no seguir pensando que efectivamente, digamos, los empresarios van a estar absolutamente en contra del gobierno. Al contrario, tienen que hacer un aporte a Chile, ¿no?, y son fundamentales dentro del cuadro de la economía, respetando los derechos laborales, sociales de aquellos que trabajan con ellos, en fin, y las reglas de la economía nacional, por supuesto. Exactamente. Bueno, ¿les agradezco o se les quedó algo en el tintero? No, usted y Marco quiere decir. Sí, yo la verdad quería, como lo dijo Sofía al principio, agradecerle al Senador por toda la gestión realizada, no solamente en esta oportunidad de habernos llevado a conversar con la subsecretaria, sino que él, en su periodo anterior, siempre ha estado presente con nosotros. Y es que destacarlo, porque él ha sido presente persona, digamos, no ha ido solamente cuando necesita algún voto, ¿ya? Así que eso se le agradece muchísimo a él, porque es, como le digo, él ha sido siempre una persona que está ahí, y he llegado sin la intención de buscar un voto para poder ayudarnos, en realidad. Y eso hay cosas que destacar, ¿ya? Así que, Senador, muchas gracias. No, muchas gracias. Todo lo que es Maule Sur me interesa. Muchas gracias. En primera prioridad, de verdad. Bueno, espero que entonces esta reunión que realizaron en Santiago, y estaba don Jaime, ¿no? Estaba, no, estaba el director de servicio, que tenemos una capacitación la próxima semana, o después del 18, ya, porque las fiestas están como aproximadas, donde vamos a ver el tema del reglamento, y ahí cerrar un poco ya las condiciones que nuestros funcionarios se acogen a retiro. Y estas conversaciones ahí con Rodrigo Alarcón, con Ricardo Astorga, ¿van bien estas conversaciones? Van bien, también estamos bien, sí. Porque hay que estar bien con... Con todos. Con todos ahí, porque se nos basta que de pronto alguien empiece a frenar la cosa y nos quedamos. Así es, efectivamente, efectivamente. Alguien le pone un poquito al freno, al freno, y pasa un año, dos años, y la cosa aquí está acá. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Que estén muy bien. Ese no, no se me vaya, porque hay otro grupo, y yo quiero que usted esté aquí. Muy bien.